Él sabía cómo manipular no solamente a nosotros, los muchachos, los jóvenes, pero también a los padres y hasta a los pastores. Era un experto de manipulación que empezó a abusar sexualmente de mí y de los otros jóvenes. Pero no solamente de nuestra iglesia, pero también de otras iglesias. Él los analizaba y luego escogía a sus víctimas con mucho cuidado. No tenía posiciones en la iglesia, pero sí ayudaba mucho al pastor. Muchísimo. Especialmente cuando uno se mete a la brujería, eso pone grandes maldiciones sobre sus hijos, hasta a veces en los nietos. El mismo Satanás se le apareció a ella. Aquí estamos agradeciendo a ustedes, verdad, porque hay personas que no ven el video bien y le dan like antes de ver el video. Amén. Los que comentan, cada comentario nos da ánimo para nosotros poder seguir, verdad, trabajando y poder llevarle este contenido. Amén. Así que Dios me le bendiga mucho. Aquí estoy con un gran hombre de Dios que viene desde Estados Unidos, acá a República Dominicana, a darte una palabra, un testimonio que siéntese, por favor. Siéntese. Si tiene que orar, ore, porque lo que se va a desatar en los próximos minutos va a ser muy edificante para su vida. Mi amado, Dios me le bendiga en grande. Ahí está la cámara. Cuéntenos quién es usted, de dónde viene, para que el público sepa. Amén. Dios me bendiga. Me llamo mi hermano José Gutiérrez. Yo vengo de los Estados Unidos. Amén. Y primeramente, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Segundo, a usted por este honor de estar en este canal, que ha sido de bendición a mi vida y también a muchas otras vidas que lo ven. Y cuando vi su canal, sentí guiado por Dios de contactarlo. No sé por qué, pero algo me dijo, mándale un mensaje. Mándale un mensaje a ver si te puede invitar a su programa. Y gracias a Dios que te dijo que sí. Así que me alegro en que escuché a la voz de Dios y que pude hacer este viaje para compartir mis testimonios, cual pienso que va a ser de edificación y bendición para ustedes. Amén. Así es. Deben poner mi corrento aquí para que se escuche mejor acá, esconder menos la voz. Ahí. Cuéntelo, mi amado. Hábranos de su testimonio. Amén. Pues mi testimonio verdaderamente empieza en México. Ahí está mi familia. Ahí que sí. Mi madre me tuvo ahí cuando tenía como unos 20 años. Era joven. Y desafortunadamente, el principio de mi familia no fue tan bueno. Mi mamá, cuando era joven, se metió en la brujería. Exacto. Y desafortunadamente, se metió en la brujería. Y durante ese tiempo, el diablo le dio varios poderes, como el telekinesis, para poder mover objetos con su mente. Claro, luego se dio cuenta que eran los demonios que estaban moviendo los objetos. O sea, su mamá tenía ese nivel de brujería que solamente con el pensamiento movía cualquier objeto. O sea, claro, los demonios lo movían, pero lo podían hacer. Y también de sanidad. Creo que me dijo que una vez oró por alguien y los demonios debieron poder sanar a una persona que estaba enferma. Así que los demonios sí te dan poderes. Por eso es que la gente se mete en la brujería. Porque te dan poderes. Pero vienen con un precio. Y no te dicen eso al principio. Te hacen sentir como que eres la más poderosa, el más poderoso. Como que el mundo está debajo de ti. Y puedes hacer lo que tú quieras hacer. Pero luego te piden más y más y más. Y cuando mi mamá se dio cuenta, dejó la brujería. O sea, fue al mismo tiempo que se embarazó conmigo. Ella supo que eso podía afectarme a mí también. Yo creo que eso fue también como motivación para dejar ese mundo oscuro. Pero no fue fácil. Cuando trató de alejarse de eso, el mismo Satanás se le apareció a ella. Y la torturaba. Ella me dijo que le tocaba aquí a su lado y le causaba inmenso dolor. Como castigo por tratar de dejar la brujería y todo eso. Pero ella no se dio por vencida. Ella decía, hay poder en la sangre del Cordero. Y se declaraba la propiedad de Jesucristo. Y seguía orando y seguía batallando hasta que el diablo por fin la dejó. Y fue liberada de eso. También ella desafortunadamente experimentó con una amiga de ella. Experimentó un poco con el lesbianismo. Y pensándolo bien ahora, esas dos cosas yo creo que abrieron puertas para que maldiciones generacionales fueran puestas sobre mi vida. Especialmente cuando uno se mete a la brujería, eso pone grandes maldiciones sobre sus hijos. Hasta a veces en los nietos. Así que cualquier persona que está pensando en meterse en eso, por favor, les ruego que no lo hagan. No lo hagan. Primero, por ustedes, pero también por sus hijos. Que eso afecta a todos. Y también el lesbianismo que ella practicó brevemente. Creo que también puso esa maldición sobre mi vida. De que ciertos espíritus de confusión sexual pudieran luego controlar mis pensamientos. Pudieran luego afectar mis atracciones, mis sentimientos. Pero bueno, la vida pasó. Luego ella y mi padre se mudaron a los Estados Unidos porque la vida en México es bien duro. Bien duro. Y ellos querían una mejor vida para mí. Así que cuando tenía como unos seis años, se mudaron a los Estados Unidos. Y luego un año o dos años después, mandaron por mí. Y yo me fui de México a los Estados Unidos también. Y al principio, y no la vida era normal, mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana. Donde el Espíritu Santo se movía fuertemente. Donde había dones del Espíritu Santo. Donde había profetas. Y ahí ella creció, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Lenguas y, no sé, se dedicó completamente a Jesús. El cambio que Dios hizo en su vida fue bien drástico. De ir a la brujería a la predicadora, fiel sierva de Dios. Y me llevaba con ella a la iglesia cada servicio. Era como cuatro o cinco veces cada semana que íbamos a la iglesia. Y siempre me llevaba con ella. Aunque yo no quería ir, pero ella dijo, no, tú vas a ir, tú vas a conocer de Dios. Y vamos a ir a la iglesia. Y todo iba normal. Hasta que a los 13 años, un hombre llegó a nuestra iglesia. Un hombre que empezó de abusar sexualmente de mí y de los otros jóvenes. De nuestra iglesia. Pero no solamente de nuestra iglesia, pero también de otras iglesias con quienes nosotros convivíamos. Y también iba a los proyectos. Encontraba a jóvenes, muchachos, que sus padres no estaban en sus vidas. O que no tenían buenas relaciones con sus padres. Él los escogía muy bien. Él los analizaba. Y luego escogía a sus víctimas con mucho cuidado. Así que eso es lo que... Pero él era, perdón, que de derrumbara a Lidl. Era, ¿cómo podía llegar él a ustedes? Él no era líder. No tenía posiciones en la iglesia. Pero sí ayudaba mucho al pastor. Muchísimo. Y creo que eso fue una de sus estrategias. Para meterse en sus buenas gracias. Siempre le ayudaba para hacer mandados de la iglesia. Recogía cosas para la iglesia. Llevaba al pastor a ciertos lugares. Manejaba la van de la iglesia. Hacía mucho. Les llevaba ropa. Les llevaba comida. Yo me recuerdo que un día yo estaba en la casa del pastor con sus hijos. Porque ellos eran mis mejores amigos. Y trajo langosta. Así que él sabía cómo manipular no solamente a nosotros, los muchachos, los jóvenes. Pero también a los padres. Y hasta a los pastores. Era un experto de manipulación. Y creo que también tiene un espíritu de manipulación que existe. Y ayuda a la gente como brujos, como abusadores. A poder manipular a los que están alrededor de ellos. Les lavan el cerebro. Los enciegan. Los previenen de que tomen acción. Y eso fue lo que pasó. Y una vez me recuerdo que ese hombre me dijo algo que nunca me olvidaré. Creo que tenía como unos 14 o 15 años. Me dijo. Josué, si tú supieras lo que yo he hecho en mi vida anteriormente. Tú me tuvieras mucho miedo. Tú ni siquiera estarías en el mismo cuarto que yo. Y eso me hizo pensar. Le dije. ¿Qué fue lo que él hizo? Y nunca me dijo. Y nunca le pregunté por qué tenía miedo. ¿Él te había dicho eso después que había abusado usted? Sí. Ok. Sí. Me dijo. Si tú supieras lo que yo he hecho en mi pasado. No tenías mucho miedo. Ni siquiera hablarías conmigo. Ni siquiera estuvieras en el mismo cuarto que yo. Unos años después yo dije. Quizás él estuvo metido en la brujería. Eso me hubiera asustado. O quizás hizo sacrificios de sangre. Eso también me hubiera asustado muchísimo. Si yo supiera que él era un brujo que había hecho sacrificios de animales o de humanos. Yo no me acerquería a él. No me gustaría estar ni en el mismo cuarto. Así que ahora que soy un adulto pienso que él estuvo metido en esas cosas también. Honestamente pienso eso. Pero bueno. No sé si es por cierto. Pero yo sé que era un hombre que tenía muchos espíritus inmundos pegados a su vida. Y cuando empezó esto. No solamente. Todo cambió en términos de mis atracciones. Yo antes tenía atracciones a las muchachas, a los niños. Pero en cuanto empezó el abuso. Mis atracciones inmediatamente cambiaron. Y solamente fui atreído por los muchachos. Por los hombres. Y me di cuenta que esos espíritus inmundos que él tenía. Porque hay espíritus de homosexualismo. Hay espíritus de lesbianismo. Hay espíritus de confusión sexual. De pedofilia. Hay diferentes espíritus que se pueden meter a la gente. Y una manera en que se nos meten es a través del contacto físico. De relaciones sexuales. Del abuso sexual. Y creo que eso es lo que pasó conmigo. Porque en cuanto eso empezó. Todas mis atracciones cambiaron. Pero no solamente recibí esos espíritus sexuales. También recibí los espíritus de depresión que él tenía. De suicida que él tenía. De ansiedad que él tenía. De amargura. Y me puse muy antisocial. No quería estar cerca de la gente. No quería ir a la escuela. Me recuerdo que el primer año de high school. En el grado número 9. Parté como 40 o 50 días de la escuela. Porque quería estar solo. Yo nada más quería estar en la casa durmiendo todo el día. No quería estar cerca de la gente. Y ahora me doy cuenta que era la depresión. A mucha gente que yo he hablado con ellos ahora. Dicen lo mismo. Cuando uno tiene esa depresión no solamente quiere estar encerrado, solo y durmiendo todo el día. Así que ahora me doy cuenta que tenía depresión. Y él tiene muchos problemas. Muchos problemas emocionales. Y toma muchos medicamentos. Claro, el medicamento no ayuda. El único que puede sacar esos espíritus es Jesús, el Espíritu Santo. Pero yo no sabía de eso. Yo no sabía de la guerra espiritual. Yo no sabía de la liberación. Aún teniendo un tiempo en la iglesia. Sí, porque no enseñaban esas cosas en las iglesias. La gente tiene miedo de escuchar de esas cosas. Y los pastores tienen miedo a enseñar de esas cosas. Porque la gente se pone incómoda. Y yo también me senté incómodo. Yo, por ejemplo, mi mamá. Ella siempre escuchaba predicaciones de ex brujos y de satanistas cuando era joven. Y esas cosas, para aprender de ese lado oscuro. Para aprender cómo batallar contra el enemigo. Y yo siempre le regañaba. ¿Por qué escuchas esas cosas? ¿Por qué no escuchas predicaciones del cielo, del Espíritu Santo, del amor de Dios? Porque me daba miedo escuchar esas cosas. Y no hay un... Y es el enemigo. Es el enemigo que pone ese miedo en nosotros. Para que no aprendemos sobre la guerra espiritual. Para no aprender cuáles armas tenemos que usar para obtener esa liberación. Así que recomiendo a todos que echen a lado el miedo. Y que aprendan. Que escuchen esos testimonios de ex brujos, de ex brujas. De gente que salió de ese mundo. Y aprendan las estrategias que el enemigo usa para traernos destrucción a nuestras vidas. Es importante que aprendamos de estas cosas. Y que los pastores empiecen a enseñar esto en las iglesias. En todas las iglesias. Así es. ¿Cómo fue el primer contacto de él con ustedes? Háblame de eso. Sí, me recuerdo claramente. El primer día que me abusó. Me invitó a su apartamento. Y... ¿Te había dado señales? Hablando por... ¿Qué ha sido por WhatsApp? No. Todo normal. Todo normal. Y luego un día me llevó a su apartamento. ¿A usted solo? A mí solo. Y ahí me dijo que quería enseñarme una película. Y dije, ok. Y cuando puso la cinta en la VCR. Antes teníamos VCRs. Y me dijo, mira, es una película de X. Y yo, ¿X? Porque yo no sabía qué era eso. Yo tenía 13 años. Nunca había visto esas cosas. Y empezó la película y vi que era ese tipo de película. De pornografía. Y entonces ahí empezó el abuso. Mientras yo veía eso, él empezó a tocarme. Y en primero yo tenía shock. Pero no sabía qué hacer. No pude decirle que no. Porque yo lo veía como un amigo. Y eso es lo que hacen esas personas. Por semanas o meses o años. Ellos ganan la confianza de sus víctimas. De los niños o niñas. Llevándolos afuera. Y eso es lo que hizo con nosotros. Nos llevaba afuera. A los ríos. A los lagos. A la playa. A comer. Él nos hacía comida. Nos llevaba, you know, diferentes regalos. Ropa. Como dije. Él sabía cómo manipular nuestras emociones. Cómo hacernos pensar que él era nuestro amigo. Pero todo eso era parte de la trampa. La trampa que él había puesto. Para hacernos pensar que él era nuestro amigo. Para pegarnos emocionalmente a él. Sí. Me impresiona porque cosas así. Escuchar algo así en la iglesia es fuerte. Ok. ¿Cómo usted veía el área de él en lo espiritual? O sea, háblame de esa área. ¿Cómo era él? Yo honestamente a veces, en algunas ocasiones, vi que él estaba tratando de cambiar. Que él iba a Virgilias, él solo. Y se mataba en ayunos y todo el fin de semana con Dios orando. Pero luego como que el enemigo se aprovechaba y caía otra vez en ese pecado. Así que vi unos periodos donde él trataba, pero no podía. No podía levantarse. Y quizás parte de eso fue que él no sabía todas las armas espirituales que uno tiene que usar. Porque sí, el ayuno es una arma, la oración, otra arma, la palabra, otra arma. Pero también hay otras armas que yo aprendí que también tenemos que usar. En mi experiencia hay siete armas que yo tuve que usar para obtener la liberación y mantenerme liberado. Entonces quizás fue eso, quizás fue que no sabía las otras armas que también tenía que usar. Pero sí, fue algo que fue muy triste y afectó a muchas, muchas vidas, muchos jóvenes. Y también aprendí después que el pastor sabía que él tenía esas atracciones. ¿El pastor sabía eso? Sí, me enteré. Yo hablé con un hermano que vivía con ese hombre, que vamos a llamar Alex por ahora. Este hermano vivía con Alex en un apartamento. Y un día encontró una pornografía que lo hizo preocuparse mucho. Parece que era pornografía de hombres con hombres. Y ahí se preocupó porque él notaba que Alex estaba saliendo mucho con los jóvenes, con los niños, solo. Sin otros adultos. Y que mayormente pasado tiempo convivía con niños de 10 a 14 a 15 años. Y parece que el Espíritu Santo le puso esa convicción, le puso ese discernimiento. Así que fue y habló con el pastor. Le dijo lo que encontró. Le dijo sus instintos de que él quizás estaba atraído a los niños, a los muchachos, porque encontró esa pornografía en su apartamento. Y el pastor le dijo, ya sabemos de Alex y lo estamos monitoreando. Así que esto me dijo el hermano él mismo. Yo lo llamé por teléfono después de unos años. Y él mismo confirmó que esto ocurrió, que esa conversación ocurrió. Y todavía me pregunto por qué. Si él sabía que ese hombre, Alex, tenía esas atracciones contra niños y solamente se pasaba el tiempo con ellos, sacándolos afuera. ¿Por qué permitió que eso siguiera ocurriendo? ¿Por qué no hubo más supervisión? ¿Por qué no hubo otro adulto presente cuando Alex estaba con nosotros? Y él ya tenía conocimiento de que Alex era así, de que tenía esos espíritus. Y honestamente no sé. Y no sé por qué él dijo que sus propios dos hijos continuaran saliendo a solas con Alex. ¿Los hijos del pastor? Sí. O sea, ¿es posible que los hijos del pastor, él también haya abusado de los hijos del pastor? ¿Es posible? Ellos me dijeron que sí. Alex me dijo que sí. Así que yo pienso que eso ocurrió. Exacto. ¿Cree que al pastor le faltaba, no, no visión, porque él sabía? Ya no es falta visión, él sabía. Y entonces, en ese momento, ¿cómo? Porque le pregunté, por ejemplo, ahora, acerca del área espiritual. Él oraba en la iglesia, tomaba parte en la iglesia, porque servía el pastor, ok. Servía el pastor, pero tomaba parte en la iglesia, es algo por el estilo. De vez en cuando, no frecuentemente, porque... ¿Era bautizado? ¿Bautizado en agua? Creo que sí fue bautizado en agua. Pero a veces cantaba, pero pasaban largos periodos bajo, caídos, batallando. Así que, de vez en cuando, cuando se le podía levantar, sí tomaba una parte y cantaba. Y tenía una hermosa voz, una hermosa voz, que él podría haber grabado un CD con esa voz que Dios le dio. Pero, desafortunadamente, nunca pudo levantarse y mantenerse estable en su camino con Dios. Siempre estaba subiendo y cayendo. Y en sus caídas, pues, ya sabe lo que él hacía con los muchachos. Pero, sí, como ustedes dicen, no entiendo. No entiendo por qué el pastor no tomó acción. Pero, quizás, como dije, fue parte de ese espíritu de manipulación y de control que Alex tenía. Que lo ayudaba a mantener a todos en sus bolsillos. Que lo ayudaba a controlar a toda la gente. Que mantenía a toda la gente callada. No sé. No sé, honestamente, pero... Algo que me hace pensar es que... Dios, eventualmente... Creo que trajo castigos a la vida del pastor por eso. Por mantenerse callado, saliendo lo que estaba haciendo. Sí, vio los castigos. Sí, yo luego vi como Dios permitió que algunas enfermedades serias cayeron sobre ese pastor. Y, tristemente, perdió su vida. Sobre el curso de años. Lentamente, a causa de esas enfermedades. Y cuando escuché esas noticias, pensé otra vez en mi niñez. Pensé en esa conversación que tuve con el hermano. Que él sabía que Alex era así. Sabía que tenía esas reacciones. Y nunca tomó acción. Venía siendo un Eli. Ay, santo Dios. Sí. Bendito, salvado. Poderoso Dios. Y entonces... Y después de eso... Afortunadamente, un muchacho sí habló. Un muchacho le dijo a su madre lo que había ocurrido. Yo me mudé de ese estado, de Massachusetts. Y me mudé a otro estado. Y como un año o dos años después de que yo me mudé, un muchacho habló. Habló con su madre y le dijo todo. Le dijo los nombres de todos los muchachos que fueron abusados. Algunos nunca lo admitieron. Dieron que no, eso no pasó. Algunos sí. Y yo entiendo los que no pudieron admitir la verdad porque es algo vergonzoso. Al menos que eso le pase a ustedes, nunca van a entender la vergüenza que esto causa. El terror de que alguien se entere de lo que tú pasaste. De que te miren diferente. De que te traten diferente. Así que entiendo la razón por la que algunos muchachos negaron lo que ocurrió. Aunque sí ocurrió. Pero estoy alegre de que por lo menos uno sí pudo levantarse y decir la verdad. ¿Qué pasó? Pues, la madre fue a hablar con los pastores y le dijo todo. Y luego la policía habló con los pastores. Y luego iban a ir a hablar con Alex y arrestarlo. Pero desafortunadamente algo pasó. El pastor le dijo que la policía lo estaba buscando. Y eso le dio tiempo para que Alex comprara un boleto y huyera del país. Y fue a Puerto Rico. Y ahí ha estado escondido todo este tiempo. O sea, ¿todavía está escondido o él todavía? Todavía nadie lo ha visto. Yo traté de encontrarlo. Yo años después también hablé. Llamé a la policía de esa ciudad. Puse mi reporte. Le dije todo lo que había ocurrido. Y traté de encontrarlo. Y traté de traerlo a la justicia. Pero averigüé que un hermano fue a buscarlo a Puerto Rico. Y habló con su hermana. Y fue a ese pueblo. Pero la hermana dijo que nadie lo había visto. Que Alex había desaparecido completamente. Otro hermano me dijo que él había escuchado que Alex abusó a otros niños allá en Puerto Rico. Y que la gente se enteró y le quitaron su vida. Así que no sé qué le pasó a él. No sé si está vivo. No sé si al fin pagó severamente por sus acciones con su propia vida. No sé qué pasó con Alex. Pero yo le pido misericordia a Dios por él. Y si está vivo le pido que Dios proteja a los niños que están cerca de él. Que sus padres tengan más discernimiento. Y que puedan ver si algo extraño está pasando. Y es importante que todos los padres que tienen hijos hablen con sus hijos de esto. Yo sé que es un tema incómodo. Yo sé que esa conversación va a ser difícil. Pero es necesario hablar con sus hijos sobre ese tema. Y decirles que hay gente como Alex que está en este mundo. Que van a las iglesias. Que van a los Boy Scouts. Que van a ser coaches de deportes. Que van a estar los muchachos. A donde están sus actividades deportivas quizás. Y ahí buscan sus víctimas. Ahí buscan cuáles van a ser los niños que ellos van a poder manipular. Que van a poder controlar. Que van a poder abusar. Empiecen desde temprano a hablar con sus hijos. Y díganle que estos tipos de personas existen. Y cómo tienen que reaccionar en cuanto algo pase. No quedarse callados. Hablar con los padres. Decirles, mira tú puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. No tienes que tener vergüenza. No te voy a juzgar. No voy a estar enojado. Yo te amo y te voy a ayudar. Y aunque ese hombre diga que nos va a lastimar. Que nos va a matar. No le creas nada. Yo y tu mamá vamos a encargarnos de él. Tú nada más dinos. Si algo así pasa. Si alguien te toca inapropadamente. Si alguien te dice algunos chistes sucios que te hacen ser incómodo. Dinos. Dinos. Y vamos a encargarnos de esto. Yo pienso que si los padres empiezan a hablar con sus hijos. Desde una temprana edad. Hasta los 5 o 6 años. Creo que eso va a ayudar muchísimo a ellos. Hay que aclarar que esa persona no era de la iglesia. Como usted acabó de decir. Él llegó a la iglesia. ¿Cierto? No se sabe si era cristiano o si no era cristiano. Y llegó. Para que personas después no malinterpreten. Bien. Eso también es un mensaje a pastores. De que cuando a alguien le llegue. Ore bien a ver quién es esa persona. Bien. ¿Qué usted cree que faltó en la iglesia y en el pastor para que eso no aconteciera? Creo que no hubo valentía. Que en vez de eso hubo miedo. Hubo temor a que quizás hubiera un escándalo. Hubiera algo que quizás la gente no quisiera venir a nuestra iglesia. Que quizás la gente se fuera de nuestra iglesia. Que la gente hablara mal de nuestra iglesia. Creo que hubo miedo. Y yo prediqué recientemente en mi iglesia sobre eso. Sobre el miedo y toda la destrucción que trae el miedo. Cuando nosotros tomamos acciones basadas en el miedo. Nada bueno ocurre. Creo que tenemos que hacer las decisiones difíciles. Aunque tengamos miedo. Aunque tengamos terror. Aunque quizás la gente se enoje. Aunque quizás algunos se vayan a la iglesia. Tenemos que tomar acción. Especialmente cuando estamos hablando de la seguridad de nuestros niños. De la protección. De nuestros niños. Son joyas de Dios. Tenemos que protegerlos. Así que creo que hubo miedo. Miedo a lo que iba a ocurrir. A lo que el pueblo iba a decir de nuestra iglesia. A lo que la gente iba a decir quizás de él como pastor. Creo que hubo miedo. Y el miedo lo paralizó. Para que no tomara acción. Así es. Así es. Entonces ¿qué pasa con usted? Luego que se descubre lo que él había hecho. Él se va de la iglesia a dar tiempo. Ya usted se había ido protestando. ¿Qué de su vida por ese momento? Pues cuando yo me fui de ese estado. Me mudé como a 13 horas al sur de los Estados Unidos. 13 horas. Fue bien lejos. Y creo que Dios permitió eso por una razón. Creo que Dios quería alejarme de ese hombre. Y de ciertas otras personas que no me iban a ayudar espiritualmente. Y yo amo mucho a esa iglesia. Amo a todos los hermanos. Pero Dios sabía que si yo me quedaba ahí. Nunca iba a poder obtener la liberación. Nunca iba a poder llegar al punto más bajo de mi vida. Al punto más bajo de mi depresión. Donde por fin tuve que hacer algo. Tuve que despertar y decir. Algo tiene que cambiar. O si no. No voy a poder más con esto. No voy a poder más con esta vida. Así que Dios permitió que eso ocurriera. Que nos mudáramos de allá. Y desafortunadamente cuando vine a este nuevo estado. Fui a iglesias. Onde eran más modernas. Onde permitía muchas cosas que yo no había visto en la otra iglesia. Como celebraban Halloween. Bebían alcohol. Un día vi a un líder afuera de la iglesia fumando. Vi tantas cosas que nunca vi en la iglesia donde yo crecí. Pero. En ese tiempo yo estaba bien rebelde. También estaba enojado con mis padres. Porque me habían traído a este nuevo estado. Y con mi madre. Así que era como mi forma de castigarla. De que ya no voy a ir a la misma iglesia que tú vas. Y no voy a ir a la iglesia que tú quieres que yo vaya. Voy a ir a una iglesia moderna. De las que no te gustan. Así que creo que también lo hice en parte de rebelión. Y no lo digo con orgullo. Pero. Aprendí mucho ahí. Aprendí mucho. Y Dios moldeó mi carácter. Eventualmente. Dios me sacó de esas iglesias. Onde no estaba creciendo. Onde solamente iba peor en peor. Con la depresión. Con las atracciones. Con la ansiedad. Con los pensamientos de. Me suicida. Hasta que por fin. Dios tuvo que sacarme de esas iglesias. Y una manera que hizo eso. Es. Con mi mejor amigo. Yo decidí invertir. Casi todos mis ahorros. En su compañía. Y luego las cosas salieron muy mal. Él básicamente. En pocas palabras. Me estafó. Y perdí casi todos mis ahorros. Y cuando eso ocurrió. Me salí de la iglesia. Y. Estaba bien deprimido. Súper deprimido. Perdí. Mis ahorros. Mi iglesia. Y mis amigos. Todo al mismo tiempo. Todo a la misma vez. Y cuando eso ocurrió. Yo llegué al punto más bajo de mi vida. Ahí fue que por fin. Decidí ir a la iglesia. Onde mi mamá iba. Y ahí en cuanto entré. Sentí el Espíritu Santo. Y ahí sentí que. No iba a poder seguir jugando juegos con Dios. Porque ahí había descendimiento. Había profetas. Había los dones del Espíritu Santo. Ahí tenía el temor de Dios. No como en las iglesias modernas. Donde yo podía. Hacer lo que yo quisiera. Podía ver pornografía todo el sábado. Y luego ir el próximo domingo a la iglesia. Sin miedo de que. Dios iba a usar a alguien para revelar mis pecados. Así que. Fui a esa iglesia. Empecé a crecer. Y por fin tuve la conversación con mi madre. De lo que yo estaba pasando. Le expliqué mi situación. Lo que me ha pasado en la otra iglesia. Ajá. Y también le expliqué. Las atracciones. Que tenía. Que me estaban frustrando mucho. Que ya no podía más. Que estaba cansado. De que. No podía obtener liberación. Y luego ella se sentó conmigo. Y tuve una conversación bien honesta. De madre a hijo. Y me dijo. La verdad. Que hay ciertos espíritus. Que se pueden pegar en nuestras vidas. Y algunos son más fuertes que otros. Y me contó la historia. De Jesús con sus discípulos. Donde sus discípulos. No podían echar fuera un espíritu. Y Jesús le dijo. Que algunos espíritus. No saben. Sino con ayuno. Y oración. Y oración. Así que el ayuno. Es necesario. Para ciertos espíritus. Que son más fuertes. Más tercos. Para poder tener la unción. Y autoridad. Para echarlos fuera. Amén. Usted. Sí. Usted habló de siete herramientas. ¿Verdad? Que. Tuvo que utilizar. Para. Su liberación. Esas herramientas. No las vamos a hablar ahora. Las vamos a hablar. Para la segunda parte. Amén. Y. El otro proceso. De la liberación. Bien. Porque. Dejar a la persona. ¿Verdad? Para. Porque no podemos darle todo. En un solo video. Se lo vamos a dar. En el segundo. Video. Amén. Bien. Así que. Pero. Hay algo ahí. Poderoso. Y era. Esa. Esa maldición generacional. Su mamá. Me imagino que le habló. De eso ahí. Sí. Exacto. Vamos a dejar eso para la segunda parte. Segunda parte. Vamos a hablar sobre la maldición generacional. Sobre. Esas. Siete. Herramientas. Así. Así. La. Tiene. Armas espirituales. Siete. Armas espirituales. Para la liberación. Vamos a hablar. ¿Verdad? Su proceso. Luego. De esa liberación. Así que. Vamos a dejarlo de acá. Porque el tiempo ya se nos agotó. Nada familia. Así que. Si quieren la segunda parte. Déjenos. En los comentarios. Para hacer la segunda parte. El ministro está acá. Estará acá unos días. En el país. Y. Vamos a aprovecharlo. Así que. Déjenos los comentarios. Y dejen like. Para nosotros. Para hacer la segunda. La segunda parte. ¿Alguna palabra? No. Solamente que. Espero que se. Regresen a ver. En la segunda parte. Porque. Creo que va a ser. De mucha bendición. Para todos ustedes. Vamos a discutir. Exactamente. Como uno puede obtener. Liberación. Y mantenerse. Liberados. Poderos. Liberación. Y mantenerse. Liberado. Es otro proceso. Amén. Bueno familia. Muchas bendiciones. Y. Nos vemos. Para la segunda parte. Recuerden. Déjenle like. Y déjenos los comentarios. Que quiere la segunda parte. Así que. Bendiciones.